Este está dedicado a mí, se llama Hígado Valiente. Yo hago una cañera en mi media, solo te puedo deser, un Hígado Valiente. Como el pasadil campeón, yo me hago el juegón, aplicando un pidón, porque si no hay alcohol, hasta la vuelo pasadero, una cañera en mi media, solo te puedo deser. Hígado Valiente 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 Gracias por ver el video.